Nos vamos para el sector de San Antonio, Jauquia, localidad de Engativa, y es que las autoridades capturaron en las últimas horas a una mujer quien estaba comercializando droga prácticamente en frente de una vivienda en donde aparentemente residía a esta persona. Esto fue gracias al llamado de la comunidad y a quien identifica a esta persona y se comunica con las autoridades a través de la línea 123. Llega el cuadrante de quien allí requisa a esta persona y le encuentra cocaína, bazuco, cápsulas de empaque y una gramera. Además, le incautan un arma de fuego tipo revólver. Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes y nosotros justamente estuvimos hablando con la Policía Metropolitana de Bogotá sobre esta situación y esto nos cuenta. En el marco de la operación Bogotá, en la estación de policía de Engativá, nuestros uniformados logran la captura de una ciudadana por el delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Se halla en su poder un arma de fuego tipo pistola, 600 gramos de cocaína, 2.500 gramos de bazuco, como también la indumentaria para la fabricación de este estupefaciente. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso para contrarrestar el delito del expendio en la ciudad de Bogotá. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. Suscríbase. Gracias por ver el video.